En principio el objetivo de mi charla, de esta presentación, era doble. Al dar una panorámica muy general de la inserción urbana de los inmigrantes, la charla pone en España, siendo más realistas en la costa mediterránea, entre otras partes porque si alguien del público me pregunta por la inserción de los inmigrantes en el ámbito gallego, he de decir de entrada que no tengo ni idea, en todo caso aquí el personal de Somi ya responda a eso. Primera cuestión. Y segundo objetivo era reflexionar al respecto de la utilización, desde mi punto de vista bastante lejera, de conceptos como concentración, segregación, gueto, y una cierta reflexión metodológica a ese respecto. ¿Vale? Entonces, bueno, intentaré ajustar a media hora y en todo caso me saltaré alguna de las partes indicándolo y lo que tengáis lo comentado. ¿Vale? Vamos a ver, algunas cuestiones rápidas. Uno. Cuando hablo de inserción urbana, no solo me refiero a inserción residencial, que ha sido la lectura clásica desde Sociología de Migraciones. ¿Vale? Yo lo defino así. Proceso de incorporación de los inmigrantes a la ciudad como vecinos, trabajadores, consumidores y usuarios de los servicios públicos. Dicho de otra forma, el lugar social de los vecinos y vecinas inmigrantes. O en los términos en que Naïc y François lo decían antes, las formas de habitar. ¿De acuerdo? Habitar en sentido amplio. ¿Vale? Y que por tanto es un proceso complejo, multidimensional y dentro del cual efectivamente donde se vive la inserción residencial, la ubicación de la vivienda, constituye un factor clave desde el punto de vista de otros aspectos. Por ejemplo, con quién te relacionas, a qué espacios públicos, a qué parques, a qué jardines, tienes acceso en proximidad en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. De entrada. En términos generales, en España podemos hablar de dos modelos de inserción urbana. Un modelo de inserción segregada, muy minoritaria, pero existente, en zonas de agricultura intensiva de exportación, Murcia y Almería. No en otras zonas de agricultura más o menos intensiva, por ejemplo, en el caso de determinadas zonas de la provincia de Valencia. ¿Vale? Y otro modelo de copresencia residencial mayoritaria, grandes ciudades y la inmensa mayoría del territorio. ¿Vale? Muy rápidamente, dos brochazos al respecto de lo que califico como inserción segregada. Región de Murcia. Unos municipios con términos municipales muy extensos, amplísimos, históricamente con un hábitat disperso, donde históricamente también una parte importante de los habitantes han vivido en peranías, a diferencia de la ciudad típicamente mediterránea, que es una ciudad compacta. ¿Vale? Donde, por otro lado, históricamente los jornaleros, y cuando hablo de jornaleros me refiero a que hasta mediados de los años 70, primeros de los 80, trabajadores agrícolas de otras regiones polingantes, trabajadores agrícolas pobres, por supuesto, una parte de los cuales gitanos. Entonces, históricamente, los jornaleros estaban en las casas, casetas, etc., en medio del campo. Los dos o tres meses de cosecha, de necesidad de mano de obra, etc. Cuando llegan los primeros marroquís, mediados de los campos de Cartagena, mediados de los 80, se reproduce ese esquema. ¿Vale? Y ese esquema se reafirma. De forma que, a mediados de los 90, tenemos una situación en que hay una inserción segregada en el sentido de que los vecinos españoles viven en lo que allí se conoce como el pueblo, es decir, el núcleo urbano, y los inmigrantes, particularmente los marroquís, habitan en las pedanías. ¿Vale? Que muchas veces no son, sí, una agrupación de cuatro o cinco casas en medio del campo, con las consecuencias de todo tipo que eso tiene. ¿Vale? Aquí, no me da tiempo, habría que hacer referencia no solo a las características de estos municipios, que son bastante particulares, insisto, sino también a las características de la migración marroquí de esta zona. De acuerdo con el atlas de la migración marroquí de Bernabé, mediados de los 90, el 85%, eso también lo pueden ver en la tesis doctoral de Juan David Sanpérez, entre el 70 y el 85% de los marroquís de esta zona provenían de la región oriental, con capital indústica, una de las más tradicionales, desde todos los puntos de vista, absolutamente agrícola, etc. Muy distinto, por tanto, de la inmigración que, por ejemplo, se puede encontrar en Valencia, de inmigración marroquí, donde hay una presencia bastante importante de gente que viene directamente desde las ciudades, a otra gente del campo, etc. Esto, en parte, empieza a cambiar a partir de los años 90. Esto que tienen aquí, esto es el término municipal de la ciudad de Murcia. Esto es el núcleo urbano, donde vive 200.000 de los 400.000 habitantes que tiene Murcia, capital, según el padrón municipal, y el resto vive en algunas de las 54 pedanías. A color más intenso, mayor presencia de los inmigrantes. Esto que es muy amplio, en realidad es campo. Pero ahí vivía, en 2007, más del 25%. Era 25 inmigrantes cuando la media de la ciudad era el 10%. Hay pedanías que llegan al 50, 60, 65%. Esto, en parte, se transforma en la década de los 2000, en el caso murciano, donde claramente se ve una tendencia de pedanías a una mayor presencia en los núcleos urbanos, de una alta incidencia incidencia de infravivienda a vivienda con deficiencias en el sentido de humedades, viviendas antiguas que necesitan reforma, etc. Pero en viviendas y no infraviviendas. Y, lo que me interesa subrayar, una ausencia del conjunto de procesos que nos definen como vecinos de un pueblo o de una ciudad a una mayor presencia en la vida local. no entro en los factores que han propiciado esta evolución, porque si no sería bastante más largo. Lo que me interesa destacar es que este es un modelo. ¿De acuerdo? Y, por cierto, si en el caso murciano la segregación de los años 90 con el tiempo, la mejora de la situación socioeconómica, la mejora de los marroquís y del regrupamiento familiar marroquí, la llegada de los ecuatorianos, el hecho de que con la llegada de los ecuatorianos se amplía el abanico de posibles inquilinos inmigrantes y, además, por una buena parte de la población se percibe que eso puede constituir un amplísimo negocio. En ese momento se abre también entre los núcleos urbanos el mercado de vivienda barata a precios más caros que en Valencia en Ciudad. Torre Pacheco más caros que en Valencia en Ciudad. Estamos hablando de poblaciones. Torre Pacheco es la tercera, o era, antes de la crisis, la tercera ciudad de España con más concesionarios de coches de lujo por habitantes. Torre Pacheco tiene 28.000 habitantes. ¿Vale? Digo para que, para colocarnos. ¿De acuerdo? Un modelo, FAS, otro modelo, este he dicho que es un modelo minoritario, ¿vale? Muy en función tanto de las características de los municipios como de la gestión histórica de la situación socioespacial de los jornaleros y las consecuencias que yo tiene. Otro modelo que sería un modelo de copresencia donde los inmigrantes comparten con los vecinos y vecinas españoles el barrio la finca y el edificio la calle el parque el barrio ¿vale? Por supuesto en una distribución desigual y entre otros factores muy dependiente del factor socioeconómico es decir, el sesgo de clase no únicamente ¿eh? No es un modelo este modelo aquí vemos Valencia esa es la representación de los barrios de la ciudad 1998 el mar el puerto esto es el jardín del antiguo cauce del Turia que en el 60 fue desviado por aquí y todo esto es un inmenso jardín una serpiente que recorre la ciudad ya a finales de los 90 estaba muy definido tres tipos de barrios con mayor presencia de vecinos inmigrantes la parte más popular del barrio histórico del del centro histórico el distrito 1 delimitado por el antiguo perímetro de las murallas que como en otras ciudades españolas en el caso típico de Barcelona fueron derribadas a finales del XIX con la modernización el éxample burgués etcétera 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 este tipo de representación ya saben están representados aquellos están coloreados aquellos barrios con una presencia de vecinos inmigrantes superior a la media de la ciudad ¿de acuerdo? ¿vale? color más oscuro mayor presencia mayor presencia proporcional noventa y ocho dos mil dos mil dos dos mil cuatro dos mil siete dos mil once ¿vale? básicamente lo que tenemos una situación de compresencia residencial con una distribución desigual en función de de nivel socioeconómico en función también del grupo étnico cuando había o cuando hay instalados inmigrantes del mismo origen nacional o bien inmigrantes en general eso ha funcionado como un cierto efecto llamada en un doble sentido aquí hay inmigrantes por tanto aquí hay viviendas a tu alcance aquí hay con nacionales y en todo caso te pueden echar una mano o bien darte alguna indicación alguna información ¿vale? y también de acuerdo con las características del barrio los barrios bien comunicados los barrios cercanos al trabajo o bien desde donde se sale hacia el trabajo una parte de 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 estos vecinos inmigrantes en Valencia sobre todo al principio proporcionalmente trabajaban en los parcos de naranjas en la propia comarca y se salía desde determinados lugares ¿vale? bueno eso por un lado por otro lado una tipología de barrios con mayor presencia inmigrante que podemos sintetizar en tres tipos de barrios los barrios populares con la parte más popular del centro histórico barrios populares semicentrales y barrios y barrios periféricos con características relativamente diferenciadas para todos ellos no podemos hablar desde luego en el caso de Valencia de barrios segregados en el sentido de que son barrios populares con déficits en equipamientos déficits en el caso de los barrios del centro histórico y de los barrios semicentrales déficits en parques jardines etcétera porque estamos hablando de barrios históricamente colmatados donde intervenciones de ese tipo serían o son muy costosas etcétera ¿vale? y a pesar de esos déficits son barrios populares en proceso de transformación y cambio y con una evolución clara si se dan cuenta en que de el proceso perdón del proceso inicial donde el centro histórico y los barrios semicentrales populares tienen una alta presencia en el conjunto del mapa de la ciudad inmigrante hacia cada vez más una mayor relevancia en el caso de Valencia de forma clarísima de la periferia obrera sería el caso de Oriol pero también el caso de Torrecier sería el caso de todo este tipo de barrios que hasta mediados de la década del 2000 estaban por debajo de la media de la ciudad o clarísimamente del barrio de Nazaret no entro podemos ver con diferencias evoluciones similares en otras ciudades tanto españolas como europeas y en ese sentido en esa división que partita Valencia es más parecida a Madrid París Milán y relativamente diferenciada a Barcelona Lisboa Bilbao sobre todo por el peso central que todavía mantiene los barrios populares del centro histórico en el mapa de la ciudad inmigrante ¿vale? muy rápidamente esto es Barcelona que en ahí muy bien 2004 ya con el proceso avanzado ¿vale? una media del 12% el barrio de El Raval que sería este más del 40% y esto es el centro histórico el distrito 1 de la ciudad con el mismo criterio que Valencia aquí el distrito de un dictado por las antiguas murallas que fueron de la ciudad ¿vale? Barcelona 2007 y aquí ya dos barrios populares periféricos que serían Trinidad Bella y Ciudad Meridiana ¿eh? que nos muestran esa creciente ¿eh? relevancia de los barrios obreros periféricos pero con todo el centro lo que sería el distrito central Ciudad Bella continúa teniendo un peso muy importante aunque va ¿vale? va diluyéndose ¿de acuerdo? lo que me interesa destacar con esto es como con los mismos factores tenemos una diversidad de situaciones y mapas en función de la trama urbana en función de las divisiones ocioespaciales preexistentes en función de la conformación histórica y también de las estrategias de los diferentes actores entre otros los vecinos inmigrantes y las nuevas dinámicas que se generan a partir de esas estrategias y del conjunto de esos actores nos quedamos aquí y una parte me la voy a saltar tranquila yo cuando empecé a trabajar en el barrio de Rozafa me he trasladado a mi vida en el año 2000 empecé a trabajar en la inserción urbana en Rozafa como parte del trabajo para mi tesis doctoral me llamó muchísimo la atención como tanto en los medios de comunicación los periódicos locales en general los medios de comunicación de la ciudad como a nivel de trabajadores sociales y trabajadoras sociales que habían sido mis colegas de trabajo cual conocía bien y no tenían de entrada sospechas de que no tuvieran de que acciones racistas o de otro tipo en absoluto por no hablar de concejales o gestores públicos en este caso los técnicos del alimentamiento decía que me sorprendió enormemente como para el barrio de Rozafa se aplicaban los los calificativos de un barrio segregado en Rozafa se está conformando un gueto de inmigrantes denominaciones que daban unas connotaciones de principio negativas y que no cuadraba para nada con lo que yo veía todos los días que no quiere decir ausencia de pequeñas tensiones o ausencia de problemas puntuales ¿de acuerdo? para nada entonces claro la cuestión es ¿por qué ese tipo de discurso? ese tipo de discurso además como preocupación ¿vale? bueno bueno y la como se había conformado ahí y un poco más general un cierto sentido común entiendo por el sentido común un conjunto de ideas atribuciones y percepciones sobre la inserción urbana de los inmigrantes que en pocas palabras se puede reducir a dos ideas por fin las concentraciones si bien en un primer momento pueden tener efectos positivos ¿eh? pero reducen las posibilidades de la buena inserción social y por el contrario la dispersión como indicador de mejor inserción ¿vale? eso plasmado en medidas de tipo cuantitativo muy derivados de la tradición de una lectura en mi opinión ¿eh? una lectura muy sesgada limitada de la escuela de Chicago y esa esa identificación de la escuela de Chicago entre dispersión residencial y asimilación social y una percepción de una serie de etapas que van del gueto en grave étnico y periferia acumulada en palabras de Pits que correlacionan o que correlacionaría con el ciclo de relaciones étnicas o relaciones raciales de paz ¿vale? la primera generación está en el gueto comunitario la segunda generación que ya habla inglés y tiene una mayor familiaridad con la sociedad norteamericana ya sale de él hacia otros lugares y la tercera generación que está que ha hecho su y ya las costumbres norteamericanas domina perfectamente el inglés ha conocido o ha podido conocer una cierta movilidad social ascendente está ya vive en periferia ¿vale? y sobre todo en mi opinión los estudios de segregación residencial muy limitados a índices cuantitativos y estadísticos y su extensión en Europa en los años 80 y 90 y por derivación en España ¿vale? como útil o herramienta para analizar la inserción residencial urbana de los inmigrantes ¿vale? por tanto lo que en su día me lleva y luego me reafirmo sería la necesidad de repensar tanto la mirada como el método con el cual abordamos la inserción urbana de los inmigrantes distinguir concentración de segregación son configuraciones sociales distintas con implicaciones también diferentes esa identificación confunde más que aclara ¿de acuerdo? porque con esa identificación parece que toda concentración al cabo de un tiempo nos va a llevar a una situación de segregación ¿vale? y en tercer lugar porque ese calificativo segregación y más todavía si hablamos de reto tiende a connotar negativamente a esos fenómenos de concentración y en particular a connotar negativamente a sus protagonistas los inmigrantes sin que medie un análisis concreto ojo yo no estoy diciendo que no haya concentraciones negativas incluso muy negativas lo que estoy diciendo es que no se puede generalizar unas pre-nociones según las cuales toda concentración casi necesaria y obligatoriamente tiene una serie de efectos negativos tanto desde el punto de vista del proceso de inserción de los inmigrantes como desde el punto de vista de su relación con el resto de vecindario o con el resto de la ciudad y en ese sentido pues distinguir concentración para referirnos a una cierta sobre representación de los vecinos inmigrantes en un barrio o área de la ciudad y segregación para aquellas situaciones en donde se alían vamos a decir así la separación espacial y la distancia social ¿vale? Por otro lado no me voy a extender en ello algunos de los supuestos que están en la base de ese sentido común pura y simplemente nos ajustan a la realidad la dispersión residencial no siempre es un indicador de buena inserción social o de calidad en el hábitat particularmente maldeños y albací han mostrado varios estudios comparativos sobre diversas ciudades europeas que por relación a las ciudades de la Europa central las ciudades europeas del sur Lisboa Barcelona en su estudio era Lisboa Barcelona Roma de este seguro del sur del sur había una mayor dispersión residencial pero al mismo tiempo una menor calidad de viviendas y de hábitat de viviendas ya me he referido a los casos de hernería Murcia y otros ejemplos dicho de otra forma los efectos o las consecuencias de las concentraciones van a variar según el grupo según si la concentración es elegida o impuesta impuesta por factores circunstancias etc. estamos hablando de pobreza o no a qué tipo de grupo nos referimos parece o no una identidad más o menos estigmatizada y en particular va a depender de contexto local o dicho de otra forma más allá de medir la simple concentración tenemos que estar muy atentos a lo que serían las dinámicas y factores sociales los estudios de segregación de tipo cuantitativo nos aportan valiosos datos desde el punto de vista de la distribución desigual en la ciudad de su evolución nos permite comparar unas ciudades con otras pero nos dice muy poco sobre procesos sociales y consecuencias por otro lado a nivel de barrio lo que tenemos en el caso español son ya bastantes estudios de tipo cualitativo de tipo etnográfico muy interesantes desde el punto de vista de convivencia interrelación en los contextos cara a cara pero donde en bastantes casos por supuesto no en todos los factores estructurales aparecen diluidos entonces bueno un poco la idea sería cambiar la mirada ajustar esas prenociones que puedan existir al respecto de concentración inserción urbana etc y cambiar también la metodología utilizar una metodología de dos niveles ciudad y barrio y combinar una mirada cuantitativa y cualitativa ¿de acuerdo? en el caso de Valencia que es una parte más o menos la realicé con mi tesis y ahora estamos volviendo a ello en el caso de Valencia lo que cogíamos a ese nivel de ciudad sería la distribución y su evolución la situación de los espacios públicos de conjunto más o menos de conjunto de ciudad la imagen prensa y la política local mientras que a nivel de barrio y habíamos elegido los casos de Fusafa y Oriol lo que nos interesaba era las dinámicas de convivencia el papel desarrollado por la trama asociativa y los servicios públicos ¿de acuerdo? bueno dada la hora 8 menos 10 yo mi idea era mostrarles rápidamente espacios públicos en Valencia algunas de las cuestiones bueno termino con esto no referiré a otras cosas básicamente tenemos tres tipos espacios comunes la inmensa mayoría donde los que rigen es una urbanidad estándar y donde hay una convivencia pacífica pero distante sin mayores problemas y en principio sin mayor interrelación ¿vale? sería el caso del vertano de Ruzaja o abajo el paseo marítimo lo que se conoce en Valencia como cenar a la fresca la gente coge su mesita de camping y se va a cenar en el paseo marítimo un segundo tipo de espacio los espacios son edificados de forma ocasional o permanente en que se recrea una sociabilidad propia ¿vale? las canchas latinas o bien las zonas moras las zonas moras como hablar la gente de los barcos ¿vale? y un tercer tipo de espacio sería el uso formopolita de los espacios en muchas ocasiones fomentado desde la propia administración o desde estancias más o menos oficiales en el 2012 se celebró por primera vez en la calle el año nuevo chino porque nosotros también celebramos el año nuevo chino somos una ciudad global ¿vale? bueno me salto todo ¿eh? los barrios no me da para entrar ¿vale? entonces básicamente inserción urbana un proceso complejo multidimensional hasta ahora he hablado o parecería que hablara casi exclusivamente Madrid Barcelona Torre Pacheco ¿vale? de la localidad de Eximilio pero ahí opera uno tendencias globales por ejemplo las propias migraciones internacionales nuestras ciudades son espacios de localidad ¿vale? y también factores estructurales institucionales en marco estatal factores estructurales institucionales como el mercado de la vivienda las fórmulas de acceso a la vivienda en España o las implicaciones de la ley de extranjería y todo su sistema de permisos para la posibilidad o no de adquirir una vivienda ¿vale? y como todo ello se module en concreto de forma diferenciada según los distintos contextos locales como hemos visto en el caso de las poblaciones de esas áreas de agricultura intensiva de exportación o incluso dentro del mismo modelo de copresencia con las diferencias operando en los mismos factores entre ciudades como Madrid y Barcelona y en ese sentido la importancia del contexto local y por tanto más allá de la concentración más allá de las medidas sobre todo porque en los últimos años ha abundado en España ese tipo de estudios los llamados estudios de segregación que muestran de forma exclusiva o casi exclusiva los aspectos de distribución residencial más allá de eso como lo fundamental es captar las dinámicas de inclusión y exclusión que operan en esos escenarios urbanos y las estrategias de los actores que conforman esas dinámicas entre otros los inmigrantes bueno ahí lo tengo muy bien bueno pues en estos cinco minutitos que quedan alguna pregunta comentario habéis visto el caso de América Latina un caso en España está bien porque además este segundo cuatrimestre tienen asignaturas que tienen que ver con la integración con las políticas de flujos con las bueno pues los habitares y las formas de de integración o sea que pueden ser buenos ejemplos porque no el comentario que me desanime es que hay que cambiar la que hay mucho prejuicio y que hay que cambiar la mirada yo presidí en un barrio de los llamados segregados como puede ser la base y la boca allí habitan y habitamos gente de todo tipo de nacionalidad y un mayor problema si aparte de cambiar la mirada un tanto prejuiciada es muy impactante como hay una enorme preocupación por no repetir aquello que se conoce como los escenarios urbanos de los problemas de integración eso por ejemplo en el último en el PECI 2011-2014 está absolutamente destacado el plan estratégico de integración de ciudadanía que en principio es el plan de orientación general ya sabemos que es un documento muerto porque han reducido el presupuesto a cero euros pero en cualquiera de los casos ojo en cualquiera de los casos lo del PECI es muy significativo porque ahí no solamente estaban los técnicos de la administración sino que se consultó a todas las grandes organizaciones que trabajan con inmigrantes Cáritas los sindicatos la red acoge etc. además de eso que yo creo que tenemos que ir hacia un análisis más fino y liberarnos de las pronunciaciones yo si quisiera destacar como para captar estos procesos complejos necesitamos en el caso que yo muestro como en lo que ellas han mostrado en la América Latina de una investigación mucho más potente necesitamos una combinación de métodos ¿vale? una combinación de métodos cuantitativos y trabajarnos a fondo censos padrones y extraer al máximo lo que podamos de ahí junto con métodos cualitativos desde entrevistas observación participante historias de vida vivencias etc. que precisamente nos indique cuáles son las dinámicas sociales que están debajo de esas concentraciones que nos muestran los padrones a mí es lo que me parece básico y no quedarse en una cosa o en otra porque si no la tendencia al sesgo François la concentración lo que tiene como datos es decir el censo mira la concentración residencial eso que decías al principio como si la gente se quedaba todos sus días en su cuarto en su dormitorio y lo complicado es por eso que cuando hablábamos de juntar y mirar mirar también lo que tiene que ver con la vivibilidad cotidiana entonces cuáles son los espacios donde hay inmigrantes a tal hora o a tal otra y es muy distinto entre el día de semana y el día de fin de semana eso es complicado captarlo pero creo que es en este camino que hay que ir el resto es una imagen de dónde son sus viviendas no más no están en la calle no están en su vivienda en relación por ejemplo con lo que dice François yo creo que es muy indicativo con los mismos índices de concentración que se dan en Valencia preguntarnos por ejemplo si los inmigrantes comparten habitualmente o no los espacios públicos significativos de la ciudad desde el punto de vista de la vida cotidiana se comparten esos espacios se comparten los espacios tanto de habituallamiento de encuentro de ocio de transporte eso es un indicador muy importante o bien no se comparten por los motivos x que sean ¿vale? por ejemplo ¿eh? yo solo quería añadir que en estos términos un barrio no sé si es Ursafa pero por ejemplo la comparación entre los casi similares ahora niveles de concentración de extranjeros en general entre Raval y Hospitalet Torraval y Besos o dos barrios que enseñan tienen mapa entre un barrio central turístico de servicios públicos de movilidad o sea central para toda la población y un barrio que solo será central para unos grupos que serán en este caso grupos obreros o inmigrantes también la concentración no tienen nada que ver en términos de convivencia y de relación al resto de la ciudad y de imagen también sobre el resto de la ciudad y de compresencia en general la imagen a veces no tiene nada que ver con la estadística a través de la residencia hay un barrio que se llama Chateau Rouge toda la gente dice es el barrio africano sí es verdad desde donde se compran los productos africanos los clientes también son negros pero de los que residen hay muy pocos que vienen realmente hay una imagen a través de la residencia y de la mexicana y otra que es con la ocupación del espacio público que son dos cosas y las dos intervienen en la imagen efectivamente y como los barrios chinos actuales aquí no no sobresalen porque son barrios de comercio de visibilidad de otras actividades que la residencia claro o por ejemplo en el caso de Valencia Ruzafa continúa manteniendo su imagen del barrio de inmigración de la ciudad y del barrio más multicultural de la ciudad básicamente sobre la base de que Ruzafa continúa concentrando una buena parte del comercio étnico de la ciudad pero desde el punto de vista de vecinos inmigrantes ha pasado de ser el barrio que tenía una mayor representación primeros del 2000 y ahora creo que ocupa el lugar 16 o 15 desde el punto de vista de mayor proporción de vecinos inmigrantes sin embargo continúa funcionando esa imagen desde el punto de vista del comercio étnico Yo quería aprovechar para preguntarte un poco en relación con la cuestión de la imagen de la ciudad si has visto algún proceso de construcción o por ejemplo también en Barcelona que quizás puede ir más por ahí de esa imagen alternativa de ciertos barrios multiculti a la alemana como se perciben en Berlín el barrio Kuhl el barrio donde teóricamente las culturas se cruzan es decir hay esos procesos de construcción alternativa me refiero a alternativa porque son desde otros sectores de la sociedad en los que no suelen participar los migrantes ¿has percibido algo así? Sí lo que pasa es que como estoy en ello la verdad es que me atrevo a yo describo pero sin necesitar conclusiones porque todavía estoy a mitad de trabajo y no los tengo nada claros por ejemplo el barrio de Ruzafa fue muy curioso porque ya mediados de los 90 aparte de los teníamos los vecinos tradicionales el Ruzafils de toda la vida que se decían a sí mismos ¿vale? los vecinos tradicionales y los vecinos inmigrantes ¿vale? empiezan a llegar nuevos vecinos españoles con un perfil muy claro gente joven parejas profesionales atraídas por un barrio céntrico con una vivienda no barata pero menos cara pero menos cara que en otros lugares del centro de la ciudad a los cuales les encantaba el aire multicultural del barrio luego sus relaciones no estaban en el barrio sus relaciones estaban en otros sitios de la ciudad tanto para trabajar como sus amistades como para salir de noche pero ellos estaban encantados ¿vale? como fue el agapíes antes de llegar a la inmigración ahora mismo a partir del 2005 2006 una parte del barrio me he traído me he traído más partes del barrio aún así me sobran más partes y me sobran una parte de la exposición pero bueno empieza en la parte norte han empezado a aparecer está vinculado a una operación que es soterrar las vías del tren que van a la estación del norte que está casi en el centro de la ciudad y ahí construir un gran parque el parque central eso está al lado de Ruzafa claro ha generado a pesar de la crisis en la actualidad ha generado unas expectativas futuras con lo cual se ha disparado el precio de la vivienda entonces es muy curioso que en una parte del barrio que actualmente la gente lo denomina el Sojito Valenciano dejaros con la denominación el Sojito Valenciano de Sojo del Sojo del Sojo londinense bien ha aparecido bueno una 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 gentrification modesta de gente profesional que está arreglando viviendas y demás de pequeñas galerías de arte de estudios de artistas ¿vale? de dinotecas de bocaterías de tiendas relativamente fashion con lo cual a mí me recordaba enormemente al proceso malasaña mientras que horriol es otra cosa radicalmente distinta con los mismos elementos es periferia obrera está marcada como periferia obrera entonces sería difícil de entrar pero por lo mismo radicalmente distinta pues muy bien pues nada agradeceros a los tres a los tres ấc de no 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 Gracias por ver el video.